Las contundentes palabras del presidente de la cadena RTVE tras el fallecimiento de Verónica Forque. Las circunstancias que propiciaron la partida de la actriz siguen dando de qué hablar. El fallecimiento de Verónica Forque puso el foco en el tema de salud mental. Con ello también se señaló a Masterchef Celebrity que fue el último programa donde participó la actriz y dejó en evidencia que no atravesaba por su mejor momento. ¿Qué es la actriz? La actriz de la defensa del programa ha sido el presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, ante la Comisión Mixta de Control Parlamentaria, quien aseguró que en la producción todo está perfectamente supervisado, el efecto después no es algo que ellos puedan controlar. Sobre el caso de Verónica Forque ha sido enfático. ¿Qué es la actriz? Con esto el ejecutivo de la cadena televisiva quita peso a la responsabilidad que algunos daban al talent show en relación al difícil momento que vivía la famosa. Ya los hechos no pueden ser cambiados, Verónica Forque vivía una depresión de la que ella en muchas ocasiones hizo referencia. En la actualidad se ha demostrado cómo las opiniones de personas que se esconden detrás de un seudónimo en las redes sociales, envían mensajes de odio que terminan haciendo mella en la personalidad a la que se dirigen. Tras el fallecimiento de la ganadora del premio Goya, quedó en evidencia las innumerables respuestas en sus plataformas sociales, donde eran poco amables con ella. Un asunto que requiere mucha atención y tomar las medidas necesarias para evitarlo.